Yo soy de un país verde como una manzana Dulce país de maíz y naranjas Sea de un país de palmeras y montañas Dulce país que sabe a coco y a caña Te lleno, te siento, te amo y te quiero Voy a cuidarte Por tu agua y tu aire Voy a educarte Para que la tierra no se canse Voy a cuidarte Por tus bosques y tus mares Voy a educarte Para quererte siempre, siempre Más Seré un país verde como una manzana Dulce país de maíz y naranjas Dulce país que quiero verte siempre bien Siempre alegre, siempre verde, sonreír y florecer Voy a cuidarte Por tu agua y tu aire Voy a educarme Para que la tierra no se canse Voy a cuidarte Por tus bosques y tus mares Voy a educarme Para que la tierra no se canse Para que la tierra no se canse Para que la tierra no se canse Quiero aprender Voy a cuidarte Voy a cuidarte Por tu agua y tu aire Voy a cuidarte Para que la tierra no se canse Voy a cuidarte Por tus bosques y tus mares Voy a educarme Para que la tierra no se canse 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!